Mi nombre es Gustavo Bedoya, trabajo en el área de dirección de mercados del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, viendo principalmente mercados asiáticos. El día de hoy le vamos a hablar un poco de los planes de desarrollo de mercado y después entrar un poquito más al detalle del plan de Corea del Sur y después del plan de Chile. ¿Qué son los planes de desarrollo de mercado? Están enmarcados dentro del Plan Nacional Estrategia Exportador, el llamado PENX 2025, que contempla básicamente cuatro pilares. Uno de ellos es el pilar número uno, que es el tema de internacionalización de la empresa y diversificación de mercados. El Plan de Desarrollo de Mercados trata de cubrir este pilar y tratar de cumplir con los objetivos del PENX 2025 en cuanto al pilar uno se refiere. Hay diferentes metas que se ha trazado el sector en los diferentes pilares y como lo mencionaba, el pilar uno, que tiene que ver con la internacionalización de la empresa, tiene que ver con la apertura de mercados, que tener al 2025 con 27 tratados de libre comercio, con nuestros principales socios comerciales, cubrir el acceso al 98% del destino en nuestras exportaciones, tener 350 sucursales de franquicias en el extranjero y que 100 empresas vendan agencias públicas en socios comerciales. Y los Plan de Desarrollo de Mercados, que cada una de nuestras oficinas comerciales, que se cuenta alrededor de 32 oficinas comerciales, la meta es contar con 50 oficinas comerciales y que cada una en los mercados donde se encuentren las oficinas comerciales, se cuente con un Plan de Desarrollo de Mercados. ¿Cuál es la estructura de estos planes de desarrollo de mercados? ¿Qué contiene? Contiene información de mercado relacionado con el sector comercio exterior. Contiene, ¿cuál es su finalidad? Coordinar las actividades en el sector comercio exterior para poder desarrollar de manera más óptima y más eficiente los mercados. Y aprovechar las oportunidades comerciales que los TLCs nos brindan. Contiene información general de mercado, estadísticas comerciales, los acuerdos comerciales que tiene el socio, temas de cultura de negocios, temas de contrataciones públicas del mercado, cómo acceder al mercado, cuáles son los costos aproximados, los tiempos. Contiene una priorización de productos, tanto a corto, a mediano, como a largo plazo. Y también tiene en sí mismo un Plan de Acción. El Plan de Acción que es para que el sector público y privado puedan ponerse de acuerdo en las principales acciones para desarrollar con el fin de tener una mayor presencia comercial en dichos mercados. Menciona las principales ferias comerciales, las principales oficinas en el mercado, gremios, cómo está distribuido el sector comercio en el mercado, y la diferente fuente de información que le sirve al sector exportador para poder conocer de más de cerca el mercado y poder hacer más negocios. Actualmente contamos con planes de mercados en nuestros principales socios comerciales, prácticamente toda Latinoamérica, Norteamérica, en los principales mercados del Asia, que es China, Japón, justamente el día de hoy le vamos a comentar de Corea del Sur, que se va a publicar próximamente, los principales mercados de Europa. Estamos iniciando a Ecuador en proceso de elaboración que se van a culminar este año, está Ecuador, Bolivia, Holanda, Francia, Italia y Bélgica, que estamos iniciando este año, China, Rusia, Australia, Argentina, República Dominicana. Y actualizaremos algunos que han sido elaborados hace más de tres años, que son mercados muy importantes, como son los mercados de Alemania, México, Panamá y Japón. Básicamente este mapa Mundi trata de cubrir un gran porcentaje de nuestras exportaciones no tradicionales. ¿Cómo acceder a los planes ya publicados? Están todos en la página web, tanto del Mincetur como del PromPerú. En la sección Comercio Exterior, en el Plan Estratégico Nacional Exportador, como les dije, todos estos planes están vinculados al Plan Nacional Exportador PENX 2025. Tengo unos ejemplos del Plan de Turquía, Plan de Reino Unido, ahí están algunos ejemplos, algunos planes que ya han sido publicados recientemente, en los últimos tres años. Y todos estos planes se realizan tanto desde acá a Lima, con los especialistas del Ministerio de Comercio, especialistas de PromPerú, el apoyo de gremios que están relacionados a comercio exterior, como ADEX, Cámara del Comercio de Lima, COMEX, etc. Y nuestra red de oficinas comerciales, que tienen un rol protagónico en elaborar estos planes y en detectar las oportunidades comerciales. Asimismo, cada plan cuenta alrededor de 10 perfiles de mercados a nivel de productos, que generalmente son productos que ya están ingresando a los mercados, pero todavía tienen un amplio margen de seguir creciendo. Donde la demanda todavía está insatisfecha y podemos seguir creciendo en algunos productos que ya estamos ingresando. Estos perfiles de mercados son estudios más específicos, que tienen información en cuanto al tamaño del mercado, las características del producto, auditoría en tiendas, los canales de venta, qué precios, qué presentaciones, y de qué fuentes de otros países competidores pueden estar vendiendo. Los atributos, percepción del producto, las condiciones de acceso al mercado, cuáles son nuestros requisitos para poder acceder al mercado. Los canales de comercialización y distribución de estos productos en el mercado. Tema de cadena global de valor, a ver si nuestro producto puede insertarse en una cadena global de valor del mercado, como un insumo para producir otro producto de mayor valor agregado. Se mencionan los principales compradores, distribuidores, importadores del mercado. Las principales ferias que uno debe conocer, de asistir, para poder ver la competencia, promocionar su producto, y ver las potencialidades que puede tener el producto de su empresa. Información sobre oficinas, gremios en el mercado, y links en internet de interés que les puedan ayudar para buscar más información de su producto en el mencionado mercado. Por ejemplo, este es un ejemplo de un perfil de la trucha congelada en Sao Paulo, donde tiene información especializada para los exportadores, empresarios de trucha, que quieran conocer más de cerca el mercado brasileño, y especialmente la región sur-este. A la fecha se han realizado 213 perfiles, 96 han sido publicados, 23 en proceso de publicación, y 94 que se están realizando, que serán finalizados entre este año y el próximo año. 27 pertenecen a Asia, están los diferentes sectores, 92 a Europa, ahí están los diferentes sectores. Generalmente son del sector agroalimentos, sector confecciones. También poco a poco se están realizando el sector servicios, lo que es básicamente franquicias, tema de software. Adicionalmente a los perfiles que les he mencionado, también hay unas secciones de oportunidades comerciales. Son otras oportunidades que también existen en el mercado, pero quizás alguna de ellas se necesitan trabajarlas más y podrían darse a mediano plazo. También se han identificado, aparte de los perfiles, un número de 156 oportunidades comerciales adicionales en los mercados. Principalmente, como les decía, en el continente de Latinoamérica y Norteamérica, seguido por Europa y después Asia. Y también como parte del documento del plan de desarrollo de mercado, es el tema del plan de acción, que es las actividades que se van a elaborar de manera conjunta, tanto el sector público como el sector privado, para poder desarrollar de manera más óptima estos mercados. Tienen plazo de inmediato plazo, corto plazo, mediano plazo y largo plazo hacia la culminación del PENC al 2025. El plan de acción tiene como objetivo fortalecer también las capacidades institucionales del sector, aprovechar de manera conjunta las oportunidades comerciales y establecer una estrategia por mercado del sector comercio exterior. Ahí están unas imágenes de lo que contiene el plan, que son los especialistas, los técnicos que han identificado todas esas acciones y también el monitoreo respectivo. Bueno, esto ha sido una introducción de qué cosas son los planes de desarrollo de mercado. Como les contaba, ya se han realizado un gran número de ellos, que cubren, me imagino, más del 70% de nuestras exportaciones no tradicionales. En Asia, lo que han sido culminados es, bueno, se tiene China y se tiene Japón. Japón hace algunos años que se va a actualizar este año y el de China también se va a volver a iniciar este año. ¿Las preguntas al final? Por favor, vaya apuntándolas y al final. Nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Ahora, ¿cómo estamos nosotros? ¿Qué prerrogativas, qué facilidades adicionales está pidiendo ahora el gobierno americano a Perú sobre su tratado, en comparación con el tratado que tiene, por ejemplo, con América del Norte, o sea, con México y Canadá? Con ellos están ahora en revisión que parece que Estados Unidos quiere salirse. Ese es punto uno. Y queremos saber, quisiera saber, por favor, cómo es en el caso del Tratado de Libre Comercio de Perú actual, si Estados Unidos está pidiendo nuevas facilidades mayores a las que tenía, porque el presidente de Chile, cuando vino la semana pasada, estaba diciendo que también ellos tenían problemas con Estados Unidos en su tratado de libre comercio. Ese es punto uno. Bueno, punto dos. Estados, bueno, Trump dice que para que ellos, Estados Unidos, reconsideren nuevamente volver al TPP, tendrían que haber una serie de mayores facilidades que tendrían que dar los demás países que ahorita conforman el TPP. Entonces, yo quisiera saber, ¿esas facilidades se refieren a qué? A mayor, digamos, facilidades, a dancelarias, sobre qué naturaleza están envolviendo todas esas prerrogativas que está pidiendo ahora Trump. Bueno, por favor, las preguntas al final. Hemos venido a hablar del tema de Corea del Sur y de Chile, pero no soy el especialista en Estados Unidos, pero rápidamente lo que se está negociando es el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que es Estados Unidos, Canadá y México. Perú no se está negociando, es un TLC que ya está vigente y ya está en plena implementación. En el TPP, menos Estados Unidos, ya se cerró la negociación y se está ratificando en los países para que entre en vigencia, no tengo las fechas, en los próximos meses. Eso ya está cerrado y ya va a entrar en vigencia, que es el TPP menos de Estados Unidos. Estados Unidos recién ha informado que le gustaría evaluar, bueno, todo se va a evaluar, pero eso va a ser algo ya adicional. El TLC con Estados Unidos, Perú-Estados Unidos, está... Estoy hablando de Perú-Estados Unidos. No represento al gobierno chileno. El TLC Perú-Estados Unidos está completamente vigente y está en implementación. El tema del TPP menos Estados Unidos, ya se cerró las negociaciones y es un tema de ratificación de los estados para que entre en vigencia este año. El tema de que Estados Unidos quiere renegociar, quiere ver... Bueno, ya que se sentará en la mesa y se renegociará qué es lo que quiere Estados Unidos y se verá en su momento. Tan simple como eso. Regresando a Corea del Sur, es el contenido de los PDM que tiene información general de estadística, logística, análisis comercial, oportunidades comerciales, productos priorizados, plan de acción, temas que ya he mencionado en la PPT anterior. Algo rápido sobre Corea, es una de las potencias del norte de Asia, tiene 51 millones de habitantes, tiene un PBI de 1.900 millones de dólares, es la decimotercera economía a nivel mundial, 70% de su territorio es montañoso, lo que le cuesta producir este producto para la alimentación. Ya tenemos un Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, los principales socios de Corea del Sur provienen de Asia, que es China, Japón, también Estados Unidos y en menor medida Alemania. Nuestras principales exportaciones no tradicionales vienen del sector pesca, el sector agroindustria, y de menor medida el sector químico, el sector textil. Y un tema demográfico importante que es característica de algunos países como Japón, Corea, es que tiene un promedio de edad de la población un poquito alta. Como les decía, los acuerdos que tiene Corea del Sur, tiene varios acuerdos a nivel mundial, principalmente con el Asia. En Latinoamérica, bueno, tiene uno con Chile, de hace algunos años, 2004, desde el 2011 contamos con un TLC con Corea del Sur. Somos uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, que es una ventaja, pero no es una ventaja permanente, es una ventaja que tenemos que aprovecharla en estos años hasta que sigue abriendo el mercado a otros socios comerciales. Tiene también acuerdos con Europa, con Asia, con otros países. Hay temas de logística, generalmente para enviar productos por vía marítima puede ser entre 35 a 40 días, es un mercado lejano, su principal puerto es el puerto de Busan, que queda en el sureste de Corea del Sur, principal puerto de entrada de productos. También hay conectividad aérea, pero puede demorar generalmente dos días para enviar productos. Obviamente a mayor tiempo el producto, los costos son generalmente más elevados. Algo importante de los planes de desarrollo del mercado que también informa sobre la cultura de negocio de los países. Nosotros estamos más familiarizados, obviamente con los países latinoamericanos, quizás el mercado americano, quizás el mercado europeo, los mercados que menos conocemos, que es más difícil tener una idea de cómo son, son los asiáticos, que tienen diferentes costumbres, diferentes maneras de negociar, y siempre es bueno tratar de investigar un poco esa cultura, cómo nos afectaría el tema de los negocios. Es claro que cuando uno conversa con los asiáticos, japoneses o coreanos, te van haciendo la cabeza así, pero no significa que están de acuerdo, significa que te están escuchando, que no han perdido el interés. Entonces, hay cosas pequeñas que al final pueden crear bastantes malentendidos, que es algo básico de entender. No solamente basta hablar inglés, hablar en un idioma intermedio, sino hay que saber un poco la cultura, la toma de decisiones, cuánto tiempo puede ser un tema de negociación, para un contrato pueden ser 30 días, 60 días, un año. Realmente los asiáticos siempre buscan relaciones a largo plazo, a largo plazo, no es como el americano, el europeo, el precio, el precio termina todo. Entonces, ¿qué significa largo plazo? Que ustedes como empresarios van a tener que invertir más dinero, más tiempo en desarrollar el mercado. ¿Qué implica eso? Que lo ideal es que se asocien entre varios empresarios, para que los costos por empresario sean menores. La asociatividad es básica para poder ingresar a mercados tan complejos, tan lejanos. Uno de los sectores de mayor oportunidad es el tema de alimentos. Importan gran parte de sus alimentos, porque es una población grande, 50 millones de habitantes, no producen muchos temas de alimentos, lo poco que tienen de cultivo son temas tradicionales de arroz, que tampoco son competitivos, entonces importan a un mínimo de 60% de lo que consumen. Pero no conocen mucho del Perú también. Es un tema que el conocimiento también es importante. La estructura de la venta, 37% se da en supermercados, 30% en intermercados, 10% en las tiendas de conveniencias, y 8% en tiendas online. Si bien 8% no se ve mucho, pero es una tendencia, una tendencia que va creciendo año tras año. El coreano es el mercado, creo, pionero en el tema de la tecnología, quizás más avanzado que Japón, más avanzado que los europeos, desarrollan nuevas tecnologías, y les gusta hacer todo por el teléfono. Comprar alimento, comprar ropa, comprar tickets aéreos, comprar todo por el teléfono, por el uso de la tecnología. Y hay que ver cómo eso nos puede facilitar las cosas. Obviamente la empresa peruana tiene que estar a la altura de las circunstancias, no solamente una página web, sino qué tipo de estrategia de marketing desarrollar vía online. Hasta quizás una presencia física quizás no sea tan importante, pero sí un socio comercial, en fin, es algo que se tiene que analizar de acuerdo al producto. Algunas recomendaciones es, bueno, contar con una página web en inglés, que es lo mínimo de lo mínimo. Obviamente si el mercado objetivo de su empresa va a ser Corea, hasta traducir algunas cosas en coreano. Es un tema ya de imagen para que el coreano mismo vea que esta empresa sí está interesada en hacer negocios conmigo. El trato cara a cara es indispensable. Por más que se avance los temas de comunicaciones, por el tema del horario, va a ser complicado ver quién está despierto, quién está dormido. Y también siempre para los negocios es verse la cara, es importante. Y como les dije, Corea del Sur, Asia está lejos, eso implica inversión en pasaje, en ir a visitar, en ferias. O sea, el presupuesto para promocionar los productos es relativamente alto comparado con otros mercados. El tema de envío de muestras va a ser necesario para avanzar en las negociaciones. Obviamente, tener las hojas técnicas de los productos, en inglés por lo menos, y quizás más adelante hasta en coreano. El tema de alimentos frescos obviamente es indispensable el tema de trabajar con SENASA, los campos del cultivo, las plantas de procesamiento. En los temas de alimentos procesados, obviamente es importante informarse de la regularización coreana, certificaciones, registro, etiquetado, en fin, hay toda información que es algo cambiante también. No es que el status quo es al día de hoy, 18 de abril, eso puede cambiar. O sea, uno que quiere estar en el negocio tiene que estar constantemente informado de todos los cambios que se vienen. El tema de los requisitos, residuos, plaguicidas y todo lo demás. Otra oportunidad que detecta en el mercado de Corea es el tema de las prendas de vestir, tanto el tema de confecciones de algodón como de alpaca. Es una industria muy desarrollada en confecciones que ha sido tradicionalmente, Corea era un gran exportador de confecciones en los años 70, 80, 90. O sea, tiene toda una industria que se ha tenido que ir desplazando. Desde ir elaborando confecciones en Corea, poco a poco las grandes marcas se han ido desplazando a China, a otros mercados asiáticos, pero con el know-how coreano, la tecnología coreana y en este caso las marcas coreanas. Hay marcas coreanas que compiten, hay una fuerza competencia de marcas. El consumidor coreano sí es marquista, obviamente las marcas desarrolladas como Zara, Uniqlo y todo lo demás se venden solas, digamos. El consumidor coreano sí está dispuesto a pagar caro si es que tiene la marca. Entonces, desarrollar una marca peruana para el mercado coreano va a ser un poco complicado, especialmente en el corto plazo. Quizás a menos que sea alpaca, quizás sean otro tipo de productos que son nuevos para el mercado coreano. En una primera instancia siempre hay que ver si de alguna manera uno se puede asociar con estas marcas, esta presencia comercial que ya se encuentra en Corea. El tema de algunas recomendaciones que contiene el plan es que el tema de diseño étnico, emprender alpacas, no tiene mucha acogida en Corea. Es necesario adaptar la oferta peruana, los diseños peruanos a los diseños que le gusta a Corea, que son muy avanzados en el tema de la moda en Asia, tienen sus propios diseñadores, se menciona las telenovelas coreanas, los grupos rock coreanos, ellos imponen moda y hay que estar un poco siempre viendo eso para ver por dónde podemos ingresar con ese tipo de moda. También el tema de chalinas y guantes de alpacas son producto a considerar porque el invierno de Corea es bastante fuerte. Y la recomendación siempre de trabajar con un socio local, un socio local por la distancia, por la cultura, por el idioma, por el conocimiento, siempre es indispensable contar con un socio local especialmente porque está bastante alejado, es muy complicado movilizarse mucho hacia el Asia porque incrementa bastante los costos también. y también el tema de días, dos días para llegar, dos días para regresar, en fin, es bastante costoso. El tema de manufacturas, también se identifican algunas oportunidades, como ejemplo la industria cosmética, los coreanos están muy desarrollados, tienen marcas reconocidas a nivel internacional, hay mucha cosmética coreana que se vende en Europa, en mercados en Medio Oriente porque ya tienen todo un know-how en el tema cosmético. y a los empresarios peruanos que manejen ese rubro de productos también pueden ver la posibilidad de quizás formar parte de la cadena, la cadena de valor, ver qué tipo de insumos que sean peruanos, como el camu camu, qué otros productos que puedan ingresar al sector cosmético y ver cómo asociarse con algunas compañías coreanas que son, bueno, hay de todos los tamaños, de monstruos hasta compañías medianas y no tan grandes. Obviamente la visita es en feria, eso es recomendable para todos los sectores, también ofrecer productos naturales o productos finales cuyos ingredientes cuenten con estudios científicos, todo lo que respalden al producto que uno quiere introducir, especialmente si son productos no tan conocidos en el mercado. en el marco del PDM de Corea también se están elaborando ocho perfiles de mercado que son investigaciones un poquito más a fondo de estos productos que la mayoría de ellos creo que todavía se están exportando pero todavía tienen un amplio margen de seguir creciendo. Un perfil para la quinoa, para el café especial, para prendas de alpaca, prendas de algodón, para la pota, para cómo establecer franquicias gastronómicas y para el mango, ya sea fresco o congelado y también se identifican otras oportunidades para otro producto que esté congelado. Estos se están elaborando este año y calculamos en unos dos o tres meses van a ser publicados. Acá listar las principales ferias de Corea sobre todo en el tema de alimentos. La principal es la Seoul Food que es en mayo, esta vez será en Ilsan. Básicamente la principal parece ya son en Seúl y si tienen el presupuesto para poder visitar es muy recomendable. Acá hay la estructura del plan de acción que ya lo mencioné que son estrategias que se van a implementar de manera conjunta entre el sector privado, el sector público, los especialistas acá en Lima, los especialistas allá en Corea para poder dinamizar y tratar de aprovechar más las oportunidades que nos brinda el mercado coreano. Bueno, eso ha sido el tema de Corea del Sur. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.